Callejeando por Tudela En ocasiones tenemos una mirada sobre el planeta un poco pequeña Miramos con un católo hijo a nuestros zapatos Pero debo preguntarte, José, si en algún momento Sin preguntarte directamente sobre esta conversación Me conformo con un sí o un no ¿Se habló directamente de los problemas de España? No, si consideras que no es oportuno no conteste Entiendo que el respeto a los de récord es total Te puedo decir que él menciona Perdón, perdón Se puede decir que de la Casa Blanca se comenta Que la crisis europea donde Y esto son palabras mías, quiero decir esto claramente Donde por ejemplo Alemania puede estar en mejor posición Porque ha puesto la carga sobre otros países Como por ejemplo España Eso soy yo diciéndolo, ¿no? Así que en ese sentido yo te diría, Tony Que hay conocimientos de que la realidad en España Puede primero no ser totalmente la responsabilidad de España Y que lo que podría ocurrir en el futuro ahí Podría tener un impacto directo sobre esta Casa Blanca Por eso son palabras mías Espero que entiendan Espero que entiendan esa respuesta Sí, hay que saber Entendemos con un libro abierto Entendemos lo que nos cuentas Y respetando ese off the record Y entendiendo que están palabras tuyas Te agradecemos que lo compartas con nosotros ¿Viste a Obama? Más allá de que tenga ganas de saltar arena Un animal político Un animal político que tú describes Evidentemente donde se va a encontrar bien Es en el terreno de juego Es jugando a lo que mejor sabe hacer, sin duda Pero has visto a Obama esperanzado, alucinado ¿Crees que Obama está convencido de que va a ganar la reelección? Yo creo que la Casa Blanca está muy consciente De que un 8,6% de desempleo Un 11% de desempleo Entre la comunidad hispana 50.5 millones de personas Que un desempleo, un paro de más del 15% Dentro de la comunidad afroamericana Y que hay más de 14 millones de personas Que han perdido su trabajo O que ya han parado de buscar nuevos trabajos Que esa realidad no es fácil ignorar Y que no hay dinero que pueda comprar anuncios políticos Para contrastar eso con las buenas noticias Que un presidente puede brindar al público Mira, Tony, hay que recordar que desde Vamos a hacer un análisis En los últimos tres años Que es el tiempo que lleva Obama El jueves pasado cumplió tres años en el poder En el tiempo que lleva Obama El precio de la gasolina Ha aumentado 83% ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué hijoputa de Obama! Y va a salvar a Estados Unidos Ya lo dije ya ¡Qué hijoputa! El estadounidense promedio Siente el aumento en los precios ¡Qué hijoputa! Todos trabajando para el capitalismo Para las multinacionales De tener un trabajo De que lo va a mantener ¿Cómo no se morirá el Obama? Todos putos políticos Antes de la crisis que comenzó Y además Intigada en muchos casos Por el presidente George Bush De todas maneras Y esto ya no tiene que ver tanto Con la comida de ayer Y con lo que ocurría en esa mesa Con los principales responsables De reformas y formaciones De Estados Unidos Por el presidente Obama Tiene que ver más Con lo que tú crees Y es algo que también Hemos visto en España La realidad es la que Y si empezamos a valorar La política activa Las cosas que se han hecho No las cosas que uno dice Que va a hacer Sino las cosas que finalmente hace Durante estos tres años De mandato de Barack Obama Notamos como que hay una distancia Entre su idea De lo que iba a hacer Y lo que finalmente Uno tiene con la realidad Y yo creo que Es muy fácil Para políticos Con una ideología fuerte Pensar que lo que uno está haciendo Para el bienestar De su pueblo Y uno Convencido que es Para el bienestar De su pueblo Está dispuesto A ignorar Algunas cosas Que para nosotros Son Un obstáculo Para nuestro Que hacer diario Pero que para ellos Se convierte En un tema De discusión Semántica Porque lo más importante Es lo que estoy haciendo yo Por el bien común Y el futuro Y yo creo que Que eso le pasa A muchas De las personas Que están de verdad Involucradas En tratar de hacer El bien común Desde su perspectiva Pero que Oye Cuando no tienes que comprar Víveres Cuando no tienes que ir al mercado Y ver Cómo te rinde El dinero que tienes en casa Cuando tienes A hijos Que quieren ir a estudiar Y que no puedes costearlos O niños enfermos Que tiene que ver Con